No me toquen, no me toquen, una sensación del bloque Si no que yo mejor aprendo a mi hermanito, saben que repito nada que yo me aloque Y que me provoque, de pronto la agua se me sabore Yo no me chichoque mi hermanito, ni tampoco para que se envenene No me toquen, in the house, venimos a be in the house Yo soy malojo y investigo como el mismo doctor house No tengo penthouse, pero tengo un teclado y un mouse Con el cual mantengo la dolor a como Mickey Mouse El distro, es el socio que llega y se ríe Espera un momento mi hermano, sabes en tu amigo, tú no confías Que yo tengo un estilo apenas para delinquir Mientras tú me tiras el vía bruta, yo voy a seguir y voy a partir Todas las rimas que vienen salen de mi boca, hermanito Saber que de pronto yo soy más duro y pienso que una roja No porque quieras, sino porque tocas, me entiendes, la vida ya está muy loca Ahorita no perreo muchachitos locos, chocan y por eso Yo vengo de todo esto, que es real Hermanito, saber que de pronto lo que hago es un trazo artificial Por allá graban, la cámara de pronto brilla, pero no brilla Más que el cuento, la punta al clavo que tiene la mujer maravilla Ya, en realidad no voy a acabar, no sé de dónde salió esa tontería Y quién lo diría, que más que uno parece la punta a la pata a la uña De la cucaracha una panaría, algo así mi hermano Por eso te voy a continuar, que yo tengo el estilo y nunca voy a terminar Por eso yo rapeo de una manera extraña No sé si mi talento bueno, el flow me engaña, pero sigamos rapeando El mic que ya suena, siempre que rapeo ya trago mi condena Ya, la vaina está buena, no es por nena, pero si la nena está buena Y más cuando son negras de Cartagena, eso es ajena Pero igualmente seguimos continuando Mira hermanito, saber que de pronto yo me estoy motivando No sé si la pista, no sé si el flow, no sé si su voz Pero igualmente me gusta como suena mi voz con ese beatbox Yo sigo rapeándome hermano, saber que de pronto no va en cola Yo soy el mismo que llega y controla, controla, ya la controla El mismo que le gusta tomar bicola, pero más acompañado de una negra Que tenga bien bic la cola, no sé si me entendiste hermano Y te lo voy a aclarar, que ahorita venimos rapeando Grande, así como su majestad le encantan Por eso le digo mi hermano, yo no soy músculo Así, grandes con las nalgas, así como grandes son tus músculos Yo no soy ese man de XLR8 Pero puedo rapear mi hermanito y corre y me hace hago un sacocho Yo estoy muy loco, y aunque tenga mi mocho Yo sé que yo recocho, y no estoy en la vecindad del chabado del 8 Estoy en la vecindad del barrio de Agua Blanca Yo que te paraste, me bragasaste Espera el estilo de mi hermano, sabio que de pronto tú me botaste Tengo el estilo back, madre, uno llega y se frasque ¿Te dolió o te cansaste? Espera, que sigo, continúo, no uso el dúo Pero igualmente rapeando mi hermanito Lee Lima se entuvo Ahorita graban con el Hachiburri Estamos haciendo loco así, aunque no en vez tu no con Jerry Dibóquenme, en inglés es querer hablar Yo en inglés quedo muy loco, el coco me empieza a patinar Por eso hablo en su band, como se habla aquí Soltando un buen freestyle, con ese loco Ya soy un modofog, maldito loco Por eso te digo mi hermano, sabio que de pronto rapeo Y nunca me sopoco, que te volví Que tengo el soul, que tengo la voz, que soy un gallo Pero no importa hermanito, sabio que para rapear rápido Siempre yo ensayo, ya no estallo A cualquiera que quiera ir para medallo Yo vengo rapeando a mi hermano, sabio que de pronto rapeando no fallo Estoy en el gallo, por eso rapeo a mi hermanito y así lo hago Maldito loco vino de Cartago, hacer estragos aquí en Cali Por eso yo lo hago así mi hermanito, sabio que de pronto no me vengo bailando en el party Venimos rapeando aquí en Comuneros Juan Más conocido como Valletta y más apodado como Juan Porque fue el hombre Juan que me puso a mi mismo a mi Por eso yo vengo rapeando a nuestros lados, sino aquí Simplemente en el barrio donde yo nací Donde muchos crecieron conmigo, pero ninguno los veo aquí ¿Por qué será que la muerte se los lleva? ¿Por qué será que el camión si tiene ruedas? Y los aplasta con el caminar, con el andar y pasar de tiempo Por eso te digo mi hermano, sabio que hay que explotar el talento Hace rato no soltaba un freno en mi barrio Pero igualmente yo no tengo balas, pero mi saliva soy de sicarios Como las balas que se escupen ¿Qué vas a meter? Ay no, ahorita sí que llamen a la Virgen de Guadalupe Oh mi hermano, seguramente esto está escupiendo Llegábamos tiempo que Cristal aquí nos estaba oyendo Pero estén atentos, que esto sí es talento Un flow del que se tiene, de que se siente en el viento Hey, se siente en el viento Hey, eso sí es mero talento Por eso te digo mi hermano, rapeo muy rápido Y si no lo entiendes es porque de pronto tú tienes El coco sí es muy lento El coco sí es muy lento porque este sí es violento Tranquilo mi hermano que este rap está en el pavimento Con tres letras que dicen, hermano Dios ante todo De pronto yo no las quise pero las amo de algún modo Ay, yo las amo, esta es la verdad Espera mi hermano, ya veo que de pronto ya nunca voy a hablar Yo vengo rapeando con un nuevo style Para que se den cuenta, su rival ya esté soltando presa Se suelta el freestyle, es que están donde están Donde se siente el flow mi hermano Y esto empieza a calentar Ey, es que mi voz de pronto se empieza a locar Yo tengo flow y de esto ya se empieza a resumir Mi voz está loca, yo no sé por qué Mi voz está loca, será por una vez No, yo no creo Mi voz está loca, seguramente es por el rap Y si se mete una mujer por cola a la cabeza No voy a dejar No voy a perder la cabeza por una cola Mi hermano, son cositas y cositas Muy bobas, muy bobas por perder la cabeza Por una mujer Cualquiera lo puede dar Uno es rapero, le dan placer Cualquiera te da ese virgo, mi hermanito Es la verdad, mi hermano, eso no es delito Yo qué puedo decir si se ofrecen como en la mesa Cuando te ponen el plato y hasta la salsa de mayonesa Hasta la salsa de mayonesa Pero nosotros tenemos que contar Que las mujeres antes de todo se deben valorar Es un mensaje positivo, es algo constructivo Lo que yo digo y de verdad en esto me animo Mi hermanito, yo sé que ellas se respetan Pero si no se respetan ellas mismas El hombre va y toca la cheta Y cuando más ellas son unas mujeres teclas Yo sé que tú también te he encontrado con esa cabeza hueca Con esa cabeza hueca Que no quieren pensar Déjame el beat que este suena más animal Pues en esas cosas pienso y mejor yo hasta me freno Mi hermana está creciendo y para mí eso sería un veneno En los postes están colocando carteles Pero resulta que estas bestias están dañando los papeles Que se escapó severendo animal del zoológico Matando a todo el reggaetonero que tenga el cerebro mogulico Cada reggaetonero que ahí se esté metiendo Se vienen los raperos y de aquí ya están huyendo Huyan se iscabullan porque le meto la bulla Haciendo el estilo mi pana sabe que es lo mismo de aquí que no huyan Ay que no huyan Yo tengo un estilo hermanito sabe con esto para que concluya Estamos rapeando aquí en la esquina Pablo Spam Yo no me acuerdo pero Pablo donde está Pablo donde está Pablo dejo quemar el tram El pan se le quemó